Bueno, decía que vamos a entrar en un charco, pero creo que es un charco del que vamos a salir muy orgullosas. Cuando después de varias semanas, porque no nos va a llevar menos de varias sesiones, salir de aquí, creo que os va a resultar muy gratificante. Si todo sale bien, hoy cuando acabemos el capítulo, os voy a poner un pequeño vídeo de una profesora de filosofía que da una charla a los anticapitalistas sobre esta polémica de Fraser Butler, que creo que es una buena introducción, es el omeprazole necesario para poder meternos después en el charco. Y si todo sale bien, la propuesta que os voy a hacer es ver un resumen, os prepararé un resumen, veré de dónde lo saco, sobre el género en disputa, la obra más famosa de Judith Butler. Una obra difícil, una obra complicada, difícil, pero extraordinariamente profunda y pertinente, inclusive para, aunque sea al precio de acordarnos de su familia y de toda su descendencia, ¿no? Es decir, el texto y los problemas planteados por Butler en el género en el disputa han configurado, corrígeme Pepa, seguí, si me equivoco, pero creo que han configurado, no sé si todo el debate feminista de los últimos 30 años, pero bueno, una parte muy importante del debate feminista, se hace a favor o en contra o en reinterpretaciones de la obra de Butler. No sé si estás de acuerdo, Pepa, sí, ¿no? Es tan importante ese texto que yo creo que merece la pena que le dediquemos un ratito, por lo menos a un resumen sucinto, de manera que si alguna de vosotras luego quiere enfrentarse a él, como hice yo un verano, y fue tremendo, y bueno, pues que tengáis un poco también los elementos principales para poder seguir el texto sin dificultad. Adelante, Pepa. Pepa, no tienes micro, tienes que activarlo porque no te oímos. Ahora. Ahora, Pepa. ¿Habrá en el medio? Sí. No, que decía que es verdad que después de, bueno, el tema de la prostitución, que aún está muy, muy, muy todavía discutiéndose, ahora, bueno, ahora no, como dices, sí, ya lleva mucho tiempo con el del género. De hecho, yo recuerdo, ahora como cinco o seis años, que hice un seminario que era exclusivamente sobre la obra de Butler, y la verdad que fue bastante insufrible. Sí, sí, y bueno, y tengo compañeras feministas que, de hecho, con el tema del género no se quieren, digamos, como definir, porque es que no lo tienen todavía ni claro. Claro, claro, muy bien, muy bien. De cómo empezó y, bueno, y cómo está tratándose y, bueno, los debates también son bastante feroces, ¿no?, por parte de... Claro, 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 absolutamente feroces. Bueno, afortunadamente en nuestro grupo todavía somos capaces de mantener la cordialidad en estas cosas, espero que siga así. Pero, no, Jorge, porque justamente me ha aparecido un WhatsApp en la pantalla. ¿Estabas diciendo algo? No, que digo que afortunadamente en este grupo todavía podemos mantener la cordialidad y creo que, bueno, nos podemos permitir entrar en estas cuestiones sin temor a ser agredidos, expulsados, masacrados, vilipendiados, ¿no? Bueno, creo que todavía nos lo podemos permitir. Bueno, ahora hemos tenido un debate, ¿no, Pepa?, con el tema de Yayo, Herrero y todo eso, más que un debate. Mandaste todo, gracias, yo aún no lo he podido ver todo lo que mandaste, pero, bueno, muy agradecida de toda la aportación que nos has hecho, de enlaces y de todo eso. Yo sí lo vi, ¿eh? Es muy interesante lo que mandaste acá y es una discusión que hoy creo que ha salido una sentencia a favor del reconocimiento de una persona que trabajaba en un prostíbulo como trabajadora, lo cual está dando pie a aumentar todavía más. Pero, bueno, el caso de, digamos, lo que podemos ver con Yayo Herrero o con Clara Serra o con Carmena o Ada Colau o inclusive con Silvia Federici o cuando ya vamos a hablar con Fraser o con María Galindo, sí, hay un nombre. María Galindo. Todo esto nos pone ante una cuestión que es de nuestra mayor responsabilidad, porque a ninguna de estas mujeres se les puede acusar ni de ser puritanas, católicas ultramontanas, ni de ser asalariadas del lobby proxeneta, ¿no? No, no toca, no toca. Esto quiere decir que estamos ante problemas cuando hablamos de feminismo, cuando hablamos de género, cuando hablamos de prostitución. Quiere decir que estamos hablando de problemas enormemente complejos, con cuestiones profundas, de muchísimas aristas, con consecuencias y aspectos a veces contradictorios, y sobre todo con una variabilidad cultural en la que no es posible hablar en los mismos términos, ni de género, ni de explotación, ni de prostitución, ni de subordinación de la mujer, cuando hablamos de Arabia Saudí, cuando hablamos de Zimbabue, cuando hablamos de Venezuela, Argentina, Ecuador, Norteamérica, es decir, cada país, y a veces cada región dentro de cada país, presentan diferencias estructurales, económicas, sociales y culturales tan grandes que no es posible, o creo que no sería sensato, intentar universalizar ni extrapolar una regla de unos sitios a otros y mucho menos de unos pensadores o de unas pensadoras a otras. Lo que nos pone de manifiesto estas divergencias a veces que llegan, como decía Pepa, hasta la sangre, casi, hasta el apaliamiento y la lapidación en medio de la vía pública, bueno, lo que nos pone de manifiesto es que son problemas muy crudos, estamos ante problemas verdaderamente crudos, y ante los que cabe, inclusive en mentes privilegiadas, como todas estas autoras que hemos estado comentando, caben, bueno, pues, puntos de vista a veces tan disímiles que en ciertos aspectos pueden ser contradictorios. Pero a ninguna de ellas se le puede atribuir, creo yo, o se le debe atribuir falta de honestidad, ni falta de formación, ni falta de haber analizado el asunto, sino que, bueno, pues, dan desde su punto de vista, desde su experiencia vital, respuestas o proponen soluciones o respuestas o visiones del problema diferentes. Y eso, más que llevarnos en este seminario, que estamos hablando, estamos en seminarios de lectura, esto no es un partido político, no pretendemos, esto no es una trichera, no es un sindicato, no tenemos que ganar ningunas elecciones, ni nos estamos jugando el sueldo en lo que digamos o en lo que pensemos. En este contexto, yo creo que ser conscientes de esa diversidad de visiones con respecto a problemas tan crudos, tan duros como son los de la subordinación de género, la prostitución, la trata de personas, el mercado laboral, debería, más que indignarnos, nos debería llenar de humildad. En cuanto a decir, bueno, pues, si hay tanta divergencia entre gente tan lúcida y tan preparada, será que hay aspectos de la cuestión que, aun cuando no estemos de acuerdo, merecen ser tenidos en consideración. Y las objeciones o argumentos de las distintas personas merecen ser escuchados y ponderados. No para ser aceptados, no tengo por qué aceptar los argumentos de los demás, pero sí tenemos la obligación moral de hacer el esfuerzo por comprender qué es lo que nos está diciendo y desde qué punto de vista nos lo está diciendo. Y luego, a partir de ahí, lógicamente, pues cada uno toma en la vida la posición política que más le parece correcta, ¿no?, sea con respecto a la prostitución o sea con respecto a lo que sea. Gente del nivel de Yayo Herrero o del nivel de Clara Serra o de él, aún desde el absoluto desencuentro, sus posiciones no son arbitrarias, están fundamentadas y debemos hacer un esfuerzo por entenderlas, sobre todo porque en el esfuerzo de entenderlas nos obligamos también a formalizar las nuestras y muchas lagunas que tienen a veces nuestra formulación y que no nos damos cuenta hasta el momento en el que nos vemos obligados a justificarnos, ¿no?, a dar respuesta ante los argumentos del otro. Así que bienvenidas a seminarios de lectura La Contraposición de Ideas y con este capítulo vamos a ver un choque de trenes antológico. Esto es como en las películas de Cowboys, es un choque de trenes antológico lo que vamos a ver a lo largo de las próximas semanas entre Nancy Fraser y Judith Butler. Y un choque de trenes hecho desde un respeto exquisito entre ambas, exquisito. Hasta de eso deberíamos aprender, hasta de las formas en las que pueden chocar dos trenes, con mucha educación, con mucha cordialidad y haciendo un enorme esfuerzo por comprender lo que dice el otro. Jorge. Sí, adelante. No, nada, solo un minuto y ya zanjamos el tema. Es cierto que los seminarios vienen para eso, para aprender, para contrastar. Es posible que haya personas que no tengamos, por supuesto, las mismas ideas. Pero justamente en estos seminarios que se tratan temas tan profundos y tan dolorosos como pobreza, prostitución y otros temas que puedes no estar de acuerdo con una autora, con una compañera, con un compañero, con el vecino. Pero creo que, aunque milites o no milites fuera de este seminario en algún sitio, estamos hablando de problemas muy crudos y muy reales. Me refiero que nuestra opinión también es importante porque esa opinión está en la calle. Entonces, que el tema, por ejemplo, de la prostitución, porque se ha citado este, como podríamos citar otro tanto. Sí, se dan todo el mundo, hay aristas, hay niveles, cultural. El trasfondo siempre es el mismo, es la compra por parte del hombre. O sea, el trasfondo es el hombre, no es... Sí, hay una pobreza, pero aunque hubiera riqueza, siempre va a haber o se está animando, se está creando un mercado para que el hombre tenga acceso a la mujer de toda clase, color y situación. Ese es el centro y no se trata de que entre compañeras nos tiremos de los pelos. Se trata que es muy bonito y muy cool, digamos, hablar desde cuando tienes un puesto de trabajo asegurado o tienes una titulación y haces conferencias y todo, que eres una persona de opinión, digamos, y una persona que se te tiene en cuenta, pero tú estás en un nivel que eso seguramente nunca te va a tocar. Y a otras personas que a lo mejor estamos aquí, no sabemos si igual algún día nos podemos ver ahí. Y el hecho de que se regule no nos va a quitar el estigma, ni nos va a dar mejores condiciones, ni nos van a tratar mejor. Para nada, pero para nada. Porque de ser así, los señores y señoras dueños de pisos o prostíbulos, que sí que tienen dada de alta gente, como guardias de seguridad, los aparcacoches en los parkings, camareros y camareras, podrían perfectamente tener de alta a estas personas, si dicen que son libres, pues como camarera, como gogó, o sea, hay mil epígrafes para tener a una persona, digamos, que con unos mínimos derechos y libertades laborales. Entonces, yo lo veo así. Y no sé, para mí, una persona puede estar muy formada, pero habla desde una situación privilegiada que no va a vivir o que no ha vivido. Entonces, claro, es muy fácil, es muy fácil. Y la gente que lo hemos vivido de cerca, que hemos estado al lado de amigas, y que igual nos puede tocar, pues no tiene que ser nada agradable. Entonces, no es cuestión de tirarse del pelo con una o con otra. Es decir, es que el problema son los hombres que ejercen y que consumen. Es todo, es un mercado, es que la mujer está cosificada, no se va nadie ahí a tratarla bien, ni a darle besitos, ni a que le toque el pelo, porque nadie va a un salón para hablar. Ya tienes a tu familia y tus amigotes. Y mientras los hombres no cambian ese chip, que les viene muy bien, pues lo que digamos nosotras poco importa. Para mí es ese punto de vista. Y bueno, sí, hay autoras como ya yo que admiro, porque yo sigo el tema del ecofeminismo, pero no comparto su firma con lo del sindicato. Pero bueno, no por eso voy a dejar de seguir muchas de las propuestas que hace y que me parecen interesantes. Pero sigo diciendo que es muy fácil cuando se tiene una situación privilegiada hablar. Yo creo, Pepa, que ninguna feminista defiende la prostitución. Creo que no la hay. Y si la hay, es algo anecdótico. No creo que haya ninguna feminista... Sí, sí que la hay. Bueno, permíteme que argumente, ¿vale? Creo que la discusión no está en si hay que terminar con la prostitución o no terminar con la prostitución. Creo que la discusión pasa por dos cuestiones. Una, si la prostitución es voluntaria o no. En la que los abolicionistas y las abolicionistas creemos que no hay... No se puede presuponer la libertad en la toma de decisiones en tanto que no estén dadas las condiciones materiales que aseguren esa libertad. Creo que ese es el fondo del abolicionismo y a partir de ahí todo lo demás se construye alrededor. Y, por otro lado, está la postura llamada regulacionista que dice, sí, estamos de acuerdo en eso, pero mientras tanto algo hay que hacer para aliviar o aligerar la carga de sufrimiento que tienen las víctimas. Algo parecido a lo que se diría en la lucha social con respecto a que estamos todos de acuerdo hasta los fascistas en que hay que abolir el capitalismo, ¿no? Pero, mientras tanto, digo yo que habrá que luchar por convenios colectivos, por dignificación de las condiciones laborales, etc. Sé que estoy haciendo una comparación que no es correcta, ¿vale? Soy consciente de eso. Pero, digamos, ese plano del problema yo creo que es correcto. Es decir, estamos de acuerdo en el objetivo final, disentimos en... Vale, mientras lleguemos a ese objetivo final, ¿cómo lo solucionamos? Los abolicionistas y las abolicionistas creemos que el camino de la regulación es un camino envenenado en la medida en la que los medios condicionan los fines y, de la misma manera que cuando tú aceptaste el trabajo asalariado, aceptaste la subordinación del ser humano al capital y al monopolio de los medios de producción, si tú aceptas la consideración laboral de un trabajo esclavo, como es el de la prostitución, le estás dando el marchamo legal y, por tanto, de legitimidad a esa relación de explotación. Con lo cual, como además en la burguesía, el principio de seguridad jurídica y el principio de retroactividad de las leyes hace que todo lo que tú referendes legalmente a partir de ahora, de eso no podemos discutir, regular la prostitución implicaría olvidarnos probablemente para siempre del objetivo final de la abolición. Pero eso, en lo que los abolicionistas somos conscientes, es verdad que hay que hacer algo mientras tanto. Te voy a poner un ejemplo. Y esto lo estoy haciendo entre todas porque creo que, desde el punto de vista conceptual, merece la pena formalizar ciertas cuestiones. ¿Qué ha pasado con la renta básica? Pues que después de hablar del COVID y después de quedar claro que el sistema económico capitalista es una lacra, debatimos sobre la necesidad imperiosa de establecer una renta básica que garantice los derechos humanos y los derechos de ciudadanía. Finalmente, después de todos los trapicheos, trapisondas, traiciones y ninguneos, pues eso se queda reducido a un vergonzoso ingreso mínimo vital que, oh casualidad, cuando llega el momento de ponerlo en marcha, además se lo boicotea y torpedea desde todos los ámbitos de la economía y de la administración, no vaya que haya algún pobre que se compre una tele de plasma con el ingreso mínimo. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que aunque tengamos muy claro el objetivo al que queremos llegar, el mientras tanto tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia. Pero es verdad que hay mientras tantos que pueden ser una verdadera trampa. Si este ingreso mínimo vital finalmente, que es una vergüenza, como todos sabemos, no saliera adelante, ¿sabéis cuál va a ser la respuesta dentro de 5, 6, 7 años? Fíjate cómo fracasó el intento de implementación de una renta básica. No fíjate qué sinvergüenzas que somos que hemos sido capaces de torpedear hasta algo tan inane como era esa vergüenza que costaba mil millones de euros al año. Es decir, una vagatela. ¿Vale? No, no. La respuesta va a ser es que fíjate, mira, como hicieron los finlandeses, ves, ves, es que eso no funciona. Es que eso no funciona. Entonces, claro, el mientras tanto es muy importante. Y yo comprendo que haya feministas o gente que esté vinculada a la dignificación o al rescate de gente en situación de prostitución, yo comprendo que haya gente que diga sí, lo de la evolución está muy bien. Lo de la renta básica universal, oye, fantástico. Pero viendo las mimbres que tenemos y el talante del personal, ¿sabes qué te digo? Que mientras eso llega, que ve tú a saber si lo veré en vida. A ver si por lo menos consigo que estas criaturas tengan un mínimo amparo legal o lo que sea. Insisto, yo personalmente no estoy de acuerdo y los evolucionistas no estamos de acuerdo con eso porque creemos que esa postura es un regalo, es un caballo de Troya. Es que va en contra. Pero sí soy capaz de comprender, pese a que yo vea que eso es un caballo de Troya, que alguna solución hay que darle a eso. Porque te voy a contar un secreto. La renta básica universal no va a llegar. Digo por si hay alguien que todavía esté ilusionado con ese asunto. Eso no va a ocurrir. Porque si hay, si existe una medida política que sea un torpedo en la línea de flotación del capitalismo, se llama renta básica universal. porque sería exactamente la medida política que dejaría de, o que sacaría de la situación de dependencia a la mano de obra a la que se le extrae el plusvalor de la que vive el capitalismo. ¿Vale? Así que eso no va a llegar, o por lo menos no va a llegar por las buenas. ¿Vale? Bien, así que si la salida abolicionista incluía alguna forma de renta básica o de ingreso mínimo vital o de condiciones materiales que garantizaran la dignidad mínima para que ninguna persona se pudiera encontrar en una situación de vulnerabilidad tan severa que fuera víctima o que pudiera ponerla en posición de víctima de una red de trata, bien, pues habrá que encontrar otra solución porque esa no va a llegar. ¿Vale? Entonces yo creo que este desacuerdo más que enfrentarnos a abolicionistas y regulacionistas debería hacernos sentar juntos, sentar juntas y decir, bueno, a ver, dentro del abanico que tenemos de posibilidades materiales reales en el capitalismo o poscapitalismo contemporáneo, ¿qué podemos hacer para alcanzar o acercarnos en la línea de la reducción de la vulnerabilidad de esas mujeres y esas niñas y acercarnos a ese objetivo abolicionista? porque ni el camino que proponen las regulacionistas nos acerca a ese objetivo ni el camino que estamos proponiendo desde el abolicionismo es realista en las condiciones capitalistas globalizadas, neoliberales, actuales. No lo es. Y esto lo voy a quitar de la grabación, esto que acabo de decir lo voy a cortar lo voy a cortar luego porque no quiero darle alas al enemigo con esto, ¿vale? Pero eso es altamente improbable que ocurra, altamente improbable. Así que deberíamos abolicionistas y regulacionistas sentarnos para ver qué instrumentos reales inmediatos porque además esto no es algo que digas no, esto lo voy a implementar dentro de 10 años. No, no, es ya lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Qué instrumentos reales tenemos para reducir esa situación de vulnerabilidad. Esa es mi opinión. Creo que a eso me refería yo con que los argumentos de ambas partes creo que son suficientemente sólidos y potentes como para que merezcan ser tenidos en consideración. Y perdonadme por la chapa, no he pretendido hacer un... ¿Cómo le llaman a esto? Manchplanning. Pero, Jorge, el tema es que, por ejemplo, ahora estamos hablando aquí, yo esa posición la conozco como la conocemos todos y se puede hablar. El tema es cuando quien está representando un, entre comillas, sindicato no está hablando de tiempos, ni de horarios, ni de tipos de contrato, ni de protección, sino que está hablando de que hasta que hace poco asesinaron a una prostituta en Sevilla y que la culpa es del aborcionismo, ¿no? Perdón, la culpa es del señor que la asesinó, el cliente que se la cargó, no es nuestra culpa. Bueno, pero eso no lo va a decir ni Yayo Herrero, ni lo dirá Clara Serra, ni lo dirá Silvia Federici. Sí, pero el tema es que lo dice un sindicato, entre comillas, que es el que supone que si se regulariza o se legaliza, es el que va a llevar, con perdón por la expresión, el cotarro. Y todos sabemos la gente que está en ese sindicato. Yo cuando digo que nos tenemos que sentar a debatir abolicionismo, no es con estos, o con esta, o con este, pero son posturas que para mí el revolucionismo está vendiendo, estás vendiendo, es que estás vendiendo doblemente la situación de niñas y mujeres. ¿De verdad que te crees que un contrato va a mejorar su situación? ¿Que van a tratar mejor? Que es que incluso hasta el jefe o la jefa que tenga no le puede decir pues mira, va a ser por objetivos, como cuando eres teleoperadora. A 10 llamadas cobras tanto. Solo que al tiempo ahora 10 llamadas, claro, entonces a mí me extraña que gente de esta talla no vea, es que no lo vea, o sea, y más en los países. No puedes decir que no lo ven, lo ven de sobra y las propuestas que hacen van en el sentido de reducir esa vulnerabilidad. Lo que ocurre que son propuestas que a nuestro juicio, concretamente al juicio de la mayoría de los que estamos en la pantalla en este momento, pues no son adecuadas o no van a cumplir el objetivo o son caballos de Troya. Bien, perfecto. Pero hay que sentarse, pero hay que sentarse. Esto no lo arreglamos desprestigiando o diciendo que el otro es tonto o no se entera o no lo ha leído. No, no, eso lo han leído de sobra. Otra cosa es que no nos gustan sus argumentos, que no es lo mismo. Bien, pues, sentémonos, sentémonos porque el tema es muy grave, el tema es muy grave y merece que dejemos ese enfrentamiento de lado y que los interlocutores válidos, interlocutoras válidas, se sienten a hablar. A mí me gustaría ver en el feminismo actual sobre la prostitución debates de la altura de Nancy Fraser con Butler. Me gustaría ver eso. Porque es ahí donde se va a tejer las soluciones del futuro. Vais a ver cuando avancemos en el texto cómo Butler y Fraser van acercando posiciones. A lo largo del debate prácticamente yo creo que al final del debate entre las dos si siguen discutiendo es porque dijiste eso porque me dijiste. Pero ya prácticamente no hay distancia entre los argumentos de una y otra. Ya son cuestiones de matiz en lo que estamos hablando. Porque cuando dos personas inteligentes y honestas discuten utilizando como plano común de confrontación la racionalidad es difícil que no acerquen posiciones y que lleguen a acuerdos de mínimos razonables. Es difícil que eso no ocurra. Pues bien deberíamos tomar ejemplo de ese debate y a ver si aquí en España me imagino que en Argentina estarán marinas las cosas igual de engangrenadas que aquí. Pero bueno sería muy deseable que la gente con más capacidad de las distintas posiciones fueran capaces de mantener un debate sosegado racional educado en el cual se alcanzaran esos acuerdos mínimos que son necesarios para este tipo de tragedias humanas como la prostitución. Creo yo que esa es la postura. Pero el tema es que yo creo que en estos temas no hay digamos como es difícil las medias tintas porque hay mucho en juego y hay mucho dinero. O sea, es un negocio que no duerme y esto es como sentar a un taurino y a un antitaurino. ¿A qué acuerdo van a llegar? ¿Lo toreas pero no lo matas? ¿Pero lo has dejado hecho polvo? Claro, ¿cómo vamos a llegar a acuerdos? Sobre todo quien más tiene que hablar son ellas y ellos los poquitos que hay. ¿Ambos ambas facciones? Los colectivos los que lo están ambas facciones tanto revolucionistas como abolicionistas dicen hablar en nombre de las prostitutas. Claro. El problema y ambas y ambas están por la labor de que se les escuche a ellas. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, claro, el problema es que cada grupo yo creo que presenta unas sellas que están colocadas en posiciones distintas. En unos están las prostitutas que lo tienen mucho más claro porque han podido salir de ahí y en otro lugar están las que todavía están y su sustento depende de eso. Pero bueno, el seminario... si les haces hablar a ellas que me parece súper importante y que tendrán que hablar está claro que cada posición digamos ideológica o teórica al respecto va a pensar que ellas están representadas de una manera o de otra porque claro, esto lo dicen mucho también las regulacionistas es que hay que escucharlas a ellas hay que escucharlas a ellas y te traen ¿a quién a quién te traen? ¿a quién dependen de la situación de prostitución para vivir y quieren la regulación para poder seguir haciendo lo que hacen en unas condiciones que yo tampoco no lo creo más que niñas porque no me creo que se pueda conseguir que lo salgan. Pero ese argumento lo usan las dos partes. Este debate ya lo tuvimos hace dos años en seminarios. para los que no estuviera diciendo las personas que no estaban cuando leímos el segundo sexo de Simone de Beauvoir dedicamos varias varias sesiones muchas sesiones a entender a entender los argumentos de las dos de las dos posturas y fue bueno pues un debate muy para mí fue muy enriquecedor yo personalmente cambié de posición yo había sido en mi ignorancia regulacionista toda la vida creyendo que era lo progre lo guay lo no y a mí ese debate que tuvimos hace dos años a mí me hizo cambiar de postura y yo hoy me considero abolicionista y lo tengo clarísimo eso no quiere decir que no sea consciente de que la otra parte tiene argumentos muy sólidos y que el problema es un problema real y por tanto independientemente de la cuestión teórica que está muy bien hay una cuestión real que hay que solucionar pero además hay que solucionarla ya no en el mundo ideal del futuro sino digamos tenemos que empezar tenemos que ser capaces de dar pasos en el mundo en el mundo real en el mundo existente y ese mundo existente bueno pues es patriarcal es capitalista es esclavista pues ¿qué le vamos a hacer? no es el que nos gustaría pero es el que hay ¿no? entonces en ese mundo real tenemos que ser capaces de dar pasos y ahí es donde se está produciendo el choque porque como bien dice Pepa Segui detrás de este asunto hay intereses económicos muy poderosos que no van a permitir o van a hacer todo lo posible por impedir que podamos tener ese debate sosegado racional educado en el que podamos realmente llegar a acuerdos no solamente racionales sino viables que en política es fundamental no me vale saber cuál es el mundo ideal si no tengo el camino para llevarlo a la práctica yo además necesito necesito los recursos necesito el camino para poder llegar ahí y ese camino pues no va a ser el mismo en Francia que en Zimbabue que en Argentina que en Norteamérica no lo va a hacer en Arabia Saudí no lo va a hacer porque las condiciones materiales del entorno bueno pues y políticas y culturales bueno pues son muy son muy diferentes pero tenemos la obligación de aprender unas de otras es nuestra obligación moral aprender unas de otras y es para lo que con toda humildad empezamos estos seminarios hace muchos años para aprender unas de otras oírnos discutir confrontar los argumentos leer a gente que sabe más que nosotros ahora veremos afirmaciones que hace la Nancy Fraser que sabéis que le tengo mucho cariño ahora vais a ver afirmaciones de Nancy Fraser que dices pero tía que te ha fumado ¿a dónde vas? y vais a ver afirmaciones de Butler tan denostada con su teoría queer y toda la pesca de una de una de una de una racionalidad y de una evidencia aplastante aplastante bien pues bienvenidas al mundo de la filosofía y al conflicto y al conflicto que como bien dice Butler o somos o somos capaces o somos capaces de vivir y de crecer en el conflicto no un conflicto no un conflicto de enfrentamiento sino un conflicto de diferencia o somos capaces de convivir y de crecer en el conflicto o estamos condenados al monismo dictatorial del vencedor creo que el mundo que me apetece es más bien el del conflicto y el de la diversidad que el del pensamiento que el del pensamiento único ¿no? entonces pero claro aprender de ese conflicto implica dosis muy grandes de humildad y de querer convivir con quien no piensa exactamente igual que yo pues bueno pues ahí estamos ¿no? tratando de aprender ese camino ¿vale? bueno vamos al texto a ver recordadme chicas la semana pasada yo hice la introducción a lo que era el parágrafo 3 y 4 ¿verdad? ¿o no? el 4 a ver a ver Paco que no se te oye es que no me acuerdo después de una semana se me ha olvidado terminamos en el 4 yo 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 lo expliqué expliqué los parágrafos 3 y 4 ¿no? con lo cual podemos ir a la lectura directamente bueno a ver si alguien piensa otra cosa pero yo creo que sí no el parágrafo 3 no llegaste a explicarlo ¿no llegué a explicarlo el parágrafo 3? veíamos un parágrafo explicabas un parágrafo y lo veía así y el 3 no lo expliqué bueno pues vamos a dedicarle unos minutos al 3 y abrimos y abrimos ese melón a ver compartir pantalla lo pongo en pantalla vale un parágrafo